¡Qué rico esta comida! Hola amigos, ¿cómo están? Yo sé que muchos me han extrañado a mí, mi presencia, pero hoy día vamos a grabar. No podemos hacer videos rápido porque ve la lluvia como está. Por eso nos estamos grabando muy seguido. Hoy día voy a preparar un plato de comida con su lenteja, su arroz, su papa y su ensalada y su huevo frito. Soy la tía Lucinda. Les presento el arroz Tío Nelson que viene desde Lambayeque. Acá tenemos un saco que contiene 50 kilos. A ver, acá tenemos un costalito pequeño de 10 kilos. Acá tenemos una bolsita de 750 gramos. Estas son las presentaciones del arroz Tío Nelson. Un agradecimiento al arroz Tío Nelson que nos han hecho llegar hasta nuestra casa desde Lambayeque. Hoy vamos a granar el arroz del Tío Nelson por una taza de arroz, una taza de agua y un cuartito. Cuatro. Ya hoy día vamos a granar cuatro tazas de arroz y agregamos cinco tazas de agua. El arroz del tío Nelson es blanco, perlado, rinde más y no se pega. Ahora vamos a preparar nuestra olla para hacer el adrezo, para nuestro arroz. Voy a echar el aceite. Ahora vamos a agregar nuestros ajos. A ver, ahora voy a agregar mi sal. A ver, ahorita agrego el agua. Ahora voy a tapar para que hierva rápido el adrezo. Ya, vamos a lavar el arroz. Ese no necesitas coger, está limpio. Otros lo echan así nomás, pero yo siempre mi arrozito para cocinar, siempre yo lo lavo. Ya está hirviendo ya, ya ve. Ahora vamos ya a echar el arroz a la olla. Voy tapándolo para que hierva y vaya granando. Ya secó, ya ve. Ahora vamos a bajar, sacando bracita para que vaya granando. Allí, que vaya granando ya. Allí ya no necesita leña ya, allí grana solo. Allí solamente con puro brazo, nada más. Allí va a ir cocinando. Para que quede nuestro arroz rico, ve. Ya está secando. A ver, vamos a ver cómo nos ha quedado el arroz, tío Nelson. Ay, qué rico que nos ha quedado, ve. El tío Nelson, qué rico esta comida. Rico, granadito y no se ha pegado nada en la olla, ve. Qué riquito el arroz, tío Nelson. Voy a servir el arroz, qué rico que nos ha quedado nuestro arroz. A ver, vamos a probar el arroz, tío Nelson. A ver cómo nos ha quedado. Qué rico. Suavecito. Muy delicioso. Bueno, yo seguiré comiendo mi arrozito, tío Nelson. Gracias a la empresa que nos ha mandado. Desde el Andayeque. Yo seguiré comiendo. Y chau, chau. Estaremos saludando a las personas que nos han pedido los saludos, pero no se puede por motivos de la lluvia. Estaremos saludando en otro próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video